Frente a un dragón que todavía soñaba, tenía la esperanza de llegar hasta la última fecha con posibilidades por lo menos matemáticas. Un bonito ambiente como los que se arman en esas tardes de partido ya en Las Delicias y un equipo de dragón que comenzaba pegando primero y un goleador porque también se marca como uno de los goleadores del torneo, Romel Mejía es sangre salvadoreña, ya por ahí lo comentábamos en otras ocasiones, formó parte de aquella selección sub-20 que clasificó al Mundial, no fue al Mundial pero sí estuvo participando con la sub-20 y se ponía en ventaja, pero después atención con esta porque llegaba a sector de la derecha y qué bombazo el de Ricardo Orellana a falta de cuatro del final para marcar el 1 a 1. Empataba en casa el equipo de Santa Tecla y ya sobre el minuto 90 llegaría el gol de Cristian Vaquero, otro de los goleadores que hemos tenido en este torneo, minuto 90 y ganaba Santa Tecla 2 a 1 al cuadro de dragón. ...por el resultado, que las inesotadas de los jugadores son las que lo mataron en este momento. El muchacho Espíritu entró en buena condición pero por ir a buscar el penalti, en vez de llevar la pelota a la guanda, un equipo con mayor oficio hace eso, se va a guardar la pelota y matamos el tiempo, creo que buscamos el segundo y eso nos pasó factura.